Música Quiero invitar a toda la gente y turismo también porque es fin de largo y amantes de este flamenco a nuestro festival número 12 que se llama La Faraona en honor a mi mamá a invitarlos a disfrutar de este gran arte como es el flamenco para nosotros la verdad que es una emoción enorme poder participar después de dos años de pandemia y mostrar todo lo que hemos trabajado durante estos dos años así que queríamos invitarlos el 8 de diciembre en el Teatro Exerción a las 20 horas y ya pueden adquirir sus entradas en el mismo teatro como también en nuestro estudio que queda en la calle Rawson 143 o en las redes sociales como Instagram o Facebook que nos encontramos como solear-flamenco así que bueno, invitar a toda la gente que nos acompañe para nosotros es muy importante este festival más allá de poder mostrar nuestro arte poder bailar en honor a una persona que fue muy importante para mí por supuesto a nivel personal como es y será siempre mi mamá para la academia también fue un pilar fundamental hace 13 años que tengo el estudio y ella fue nuestra faraona, la reina de la academia y fue alguien muy importante para nosotros así que los invitamos a todos a acompañarnos no solamente a ver el flamenco sino a disfrutar de este evento tan emocionante nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!